En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la primera de las siete Fs, las siete palabras que nos ayudan a descubrir los fundamentos de la teología y la vida espiritual. La primera de esas palabras es la fe. En nuestra primera charla hemos dicho que la fe es la puerta por la cual le damos esa autorización, ese permiso a Dios, para que obre plenamente en nosotros. Dios ha querido no poseer por la fuerza nuestros actos, sino ha querido invitarnos a entrar en amistad con Él y a obedecerle desde el amor. Siempre le obedecemos desde el hecho de su justicia, bien inscrita en las leyes del universo, pero Él ha querido ser obedecido desde el amor. Cuando nosotros le negamos esa obediencia, entramos en rebeldía contra Él. No salimos de su poder, pero sí nos perdemos de su amistad. Entonces Dios, en su compasión, ha querido invitarnos de distintas maneras para que entremos en esa amistad, en esa amistad con Él. Esa es su propuesta, la belleza misma y la grandeza del universo. Luego lo que cada uno aprende en su propia historia, lo que vemos en el pueblo de Dios. Todo esto nos invita a reconocer la propuesta divina. Esa propuesta pide de nosotros una respuesta. Esta es la gran diferencia entre la fe y lo que pueden ofrecer las religiones paganas. En las religiones paganas la iniciativa es humana. Es el hombre el que quiere lograr mayor placer, mayor influencia, mayor poder. Se nota muy claramente en la magia. La magia, no importa el color que se le ponga, es siempre la aspiración de lograr poder sobre otro. La iniciativa es claramente humana. En cambio en la fe, lo que encontramos es a un Dios que busca al hombre. Entonces la estructura de la fe es la estructura de una respuesta. Pero para dar plenamente esa respuesta es necesario el don de Dios. Por eso las cuatro palabras que decíamos en la primera charla, no la vamos a repetir ahora. La fe es respuesta, la fe es don. La fe es conocimiento porque nos lleva a afirmar cosas específicas y a negar otras. Si alguien dice, en esta vida todo es suerte, falso, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo reconozco el señorío de Dios en mi vida. Entonces yo no voy a decir que es suerte, yo voy a decir es bendición, es gracia, es providencia, es amor, es ternura del Señor. Entonces la fe siempre me lleva a afirmar unas cosas y a negar otras. Si alguien me dice, no importa si hay dos dioses, mil dioses o un solo Dios, le digo falso. No estoy de acuerdo. La fe tiene un contenido, un contenido doctrinal. Pero la fe, sobre todo se manifiesta en los actos de confianza. En el acto de la confianza. El famoso rendimiento, el rendirse ante Dios. El abrir la puerta, como decíamos al principio. Si uno entra por esa puerta, si uno sigue este camino, empezó bien su vida espiritual. Porque empezó con claridad en su cabeza y con generosidad y disponibilidad en el corazón. Luego que hemos hecho, asomarnos a los grandes testigos de la fe. Hay que tener en cuenta que uno no sabe el poder de la fe. Uno solo lo sabe cuando lo ve. Cuando lo ve. Entonces, en el caso de los mártires, por ejemplo, que va a ser un caso prominente, en el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Caso de los mártires es impresionante. Que a una persona se le diga, pisotea ese crucifijo y no te hacemos nada. Pero si tú insistes en que eres cristiano, te vamos a encarcelar, te vamos a desaparecer, te vamos a torturar, vas a morir. Y esta persona responde, yo no voy a ofender a mi Señor. Y se somete a todo eso. Cuando uno ve esa generosidad llevada al extremo, uno ve para qué sirve la fe. Por eso no se puede uno alimentar en la fe sin acercarse a los creyentes. Es la cercanía con los creyentes, es decir, con los que han ejercido fe, es esa cercanía la que hace que uno se despierte. Porque la mayor parte de nosotros somos mediocres, muy mediocres. Vamos por inercia. Eso que yo digo con un poquito de jocosidad. Que uno empieza con gran fervor, pero va decayendo, decayendo, cada vez va negociando más. Eso hace que muchos de nosotros seamos mediocres, nos contentamos con una vida en la cual lo esencial es no tener problemas. Dejamos solo a Cristo en su batalla. Lo propio de una esposa es estar donde está el esposo. De manera que si una definición de la vida religiosa, sobre todo de la vida religiosa femenina, es la expresión, bodas con Cristo, casarse con Cristo, es evidente el error que cometemos cuando dejamos solo a Cristo. Hemos hablado de Abel. ¿Qué aprende uno de Abel? Uno aprende que uno no puede ajustarse al plan de Dios sin fe. Uno no puede llegar a agradar a Dios sin fe. ¿Qué aprende uno de Enoch? De Enoch uno aprende que la fe no es únicamente para mejorar las condiciones de vida en esta tierra. Definir el cristianismo como vamos a dejar el mundo mejor que lo encontramos. Definir el cristianismo como nosotros hacemos una diferencia en la sociedad. Es una definición muy pobre. Muy, pero muy pobre. Lo esencial del cristianismo es aquello que el apóstol San Pedro llama una esperanza incorruptible. Que es la que hace mártires, que es la que hace santos. Esa es la grande. Lo demás, lo demás viene por añadidura. Porque estamos anunciando esa esperanza grande, queremos remover los obstáculos que mantienen atrapada a la gente. Entonces, un obstáculo es que una persona tenga tanta hambre o tanto dolor o tanta preocupación que está encarcelada en su angustia. Entonces, aliviando el dolor con las obras de caridad, nosotros estamos dando una señal del amor de Dios, pero sobre todo estamos quitando obstáculos para que esta persona se abra a ese Dios que lo ama tanto. Prometí que íbamos a mencionar dos textos a este respecto y solo mencioné uno que fue el del Evangelio de Juan cuando la multiplicación de los panes uno se da cuenta uno se da cuenta que Jesús no quería simplemente aliviar el hambre de la gente porque se lamenta diciendo ustedes vienen simplemente porque llenaron su barriga por eso es que ustedes vienen aquí no vienen por más si a Cristo le bastara saciar el hambre de la gente no soltaría esa queja esa queja indica que el milagro era solo el comienzo de un itinerario y ese itinerario tenía que llegar mucho más hasta donde hasta pasar del pan de la tierra al pan del cielo que todo ese es el propósito del capítulo sexto de San Juan el otro texto que hay que recordar está en los evangelios sinópticos y es allí donde Cristo dice hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti ya hubieran ya se hubieran convertido que quiere decir eso que los milagros tenían un propósito tenía compasión Cristo cuando sanaba a un leproso clarísimamente tenía compasión tenía misericordia a Cristo cuando devolvía la vista a un ciego clarísimamente todo eso es cierto pero esa compasión no se extinguía en el simple milagro no es simplemente ya le quité el hambre ya estuvo hecha la misericordia no muy al contrario la misericordia del Señor quiere llegar mucho más lejos quiero quitar el obstáculo esta persona está atrapada en su desgracia está atrapada en su enfermedad está atrapada en su soledad entonces yo voy a quitarle ese obstáculo ¿para qué? ¿para qué? alce la mirada hay un milagro muy bonito del Señor aquella mujer que estaba en la sinagoga y llevaba 18 años encorvada no podía levantar la cabeza Jesús la sana frente a la reprobación de los circunstantes o de muchos de ellos Jesús sana a esta mujer y digo que ese milagro es un hermoso símbolo porque muestra como el propósito de los milagros la persona que está sujeta a un dolor terrible a un hambre terrible a una preocupación terrible está como aquella mujer encorvada encorvada solo ve el suelo solo ve la tierra sanada por Cristo esta mujer puede levantarse puede ver a sus hermanos puede ver hablando simbólicamente el cielo inmenso entonces los milagros son para eso para levantar la mirada eso nos enseña eso nos enseña Enoch la fe no es solo para mejorar la tierra la fe nos lleva más allá es para trascender la tierra la iglesia tiene las dos misiones mejorar la tierra esa la tiene y lo ha hecho a través de instituciones educativas instituciones de salud de muchas maneras en la lucha por los derechos humanos la iglesia ha hecho cosas notables indudablemente pero propósito principal de la iglesia no es ese sería un partido político sería una pura agrupación filantrópica la iglesia hace todas esas obras de bondad pero como manera de arrancar la venda de los ojos para que la gente como aquella mujer pueda levantar su mirada y pueda descubrir al Dios altísimo ese es el propósito eso es lo que se quiere que nos enseña Noé cuantas enseñanzas en ese texto Noé nos enseña que la fe nos da una mirada más profunda Noé nos enseña que es indispensable el don de la fe para ver que es lo que está sucediendo hacia donde van las cosas cuáles son los engaños de nuestro tiempo cuáles son las nuevas cadenas que en el fondo son reciclaje de las antiguas cuáles son las nuevas cadenas con las que el enemigo quiere atrapar e encadenar a nuestros contemporáneos y cuáles son las nuevas arcas la vida monástica ha sido arca varias veces ha mostrado su capacidad de sostener la vida y sobre todo el sentido de la vida y estábamos con Abraham que nos enseña Abraham pues ahí viene ese pasaje el final del capítulo 11 casi nadie menciona ese final del capítulo 11 es clave porque es ahí donde nosotros aprendemos que el itinerario saliendo de Ur de Caldea no lo empezó Abraham lo empezó el papá de Abraham que se llamaba Terá Terá fue el que empezó ese itinerario pero Terá viene a representar alegóricamente lo que pueden las fuerzas humanas porque es papá según la carne y porque la carne se cansa dirá Cristo el espíritu es animoso pero la carne es débil entonces Terá anunció mucho la meta Canaán pero se cansó cuando llegó a un punto que se llamaba Harán acuérdese el mapa aquí está Ur aquí está Harán y aquí está Canaán cuando llegó a Harán le pareció suficiente se quedó a mitad de camino solo la fe nos lleva hasta el final y habíamos terminado nuestra reflexión anterior con algo que considero digno de ser repetido lo importante en la fe no es tanto a donde voy no es tener yo la certeza de a donde voy por ejemplo nosotros deseablemente vamos para el cielo pero quien de nosotros sabe de verdad como es ese cielo sobre todo quien se atreverá a abrir la boca después de la advertencia de San Pablo lo que ni el ojo vio ni el oído oyó ni vino a la mente del hombre o sea que nosotros íbamos al cielo pero vamos como Abraham iba a la tierra prometida sin saber exactamente a donde iba el a donde no es lo más importante el por donde tampoco es lo más importante porque Dios puede llevarme de distintas maneras la patrona de este monasterio Teresa de Jesús por eso tiene su famosa poesía donde dice dadme muerte o dadme vida honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida ¿por qué? porque Dios puede llevarme por un lado o por otro Dios tiene distintas maneras un contemporáneo prácticamente Santa Teresa casi San Ignacio de Loyola habla de las consolaciones y las desolaciones entonces a veces Dios nos lleva con grandes consolaciones momentos de amor sublime de fervor profundo momentos donde la comunión la comunidad es una maravilla todo eso consuela mucho otras veces Dios nos lleva a través de desolaciones porque flaquea la salud porque flaquea el ánimo porque vienen tentaciones contra la fe porque a veces la vida comunitaria se vuelve un poco tensa entonces lo importante en el camino de la fe no es adonde saber yo exactamente adonde acuérdate que en la última cena uno de los apóstoles Tomás le dice señor no sabemos adonde vas como vamos a saber el camino es decir como vamos a saber por donde las preocupaciones de Tomás eran adonde y por donde que son las que no sirven que le dice Jesús Jesús le dice déjate de tonterías no le dice así exactamente le dice yo soy el camino la verdad y la vida y está en el capítulo decimosexto de San Juan o sea a ti no te preocupa tanto el adonde ni el por donde a ti tienen que preocuparte solo dos cosas de donde saliste para no devolverte y para que aprecies la misericordia que Dios te ha tenido el de donde tienes que apreciarlo y luego cual era el otro el con quien gracias a Dios hay dos hermanas que respondieron correctamente eso me anima para seguir en el servicio de la predicación entonces las preocupaciones de la fe no deben ser adonde ni tampoco por donde las únicas dos preguntas válidas son de donde me saco el señor bendita sea su misericordia y con quien voy eso si es importante si voy con el y si voy con los hermanos que mas aprendemos de Abraham ah de Abraham se aprenden muchas cosas por ejemplo de Abraham aprendemos la victoria sobre la esterilidad lo mas conocido de Abraham es eso que era esteril y su esposa hacía mucho tiempo había sido esteril durante su época llamémosla así fértil y después ya había terminado incluso la época de su fertilidad entonces Sara o como se llamaba en ese punto el relato Sarai Sara era un desierto Sara era un desierto un desierto estéril y la vida de Abraham era un absurdo si le había ido bien había acumulado bienes pero para quien serán esos bienes Abraham no encuentra una respuesta válida entonces sufre por su esterilidad y Dios le habla y le dice cuenta las estrellas mas numerosa sera tu descendencia cuenta las arenas mas numerosa sera tu descendencia esa frase impacta y luego le da la descendencia y Abraham cree entender que debe sacrificar esa descendencia fíjate la escogencia de palabras que hago cree entender en el medio donde Abraham vivía era muy común sacrificar a los hijos cuanto mas grande era un propósito cuanto mas grande era una petición cuanto mas grande era mas grande era el sacrificio que había que hacer a los dioses recuerde usted que el modelo de religiosidad que tenían aquellas gentes era el modelo de la transacción o de la compra así como cuando usted va a hacer una compra usted sabe que si va a conseguir algo muy lujoso le va a salir muy costoso si usted quiere algo muy grande va a tener que gastar una suma muy grande eso lo sabe todo el mundo entonces lo mismo sucede aquí en aquella época los que tenían peticiones realmente grandes consideraban en su mente en su lógica que había que entregar algo sumamente costoso sumamente valioso que mas valioso que la vida humana y que vida mas querida que la vida de un hijo entonces mataban a los hijos en casos de cierta compasión lo desgollaban pero otras veces las muertes eran mucho mas crueles por ejemplo lo quemaban vivo o si no lo enterraban vivo echaban al hijo al hueco donde se iban a poner los cimientos de la ciudad sabiendo que edificar una ciudad es una empresa tan arriesgada tan llena de incertidumbre tan rodeada de peligros entonces al echar los primeros cimientos de la ciudad en ese hueco echaban al hijo vivo y luego lo mataban a piedra y sobre ese cadáver quedaba hecha la ciudad ese fue el mundo en el que vivió Abraham entonces dentro de ese mundo en el que se sacrificaban los hijos Abraham cree entender que el tambien debe sacrificar a su hijo cuando yo digo cree entender digo que la comunicación por darle un nombre la comunicación entre el Dios eterno y Abraham seguramente era una comunicación imperfecta esto no debe extrañarnos y nadie debe escandalizarse de lo que estoy diciendo observa como en los evangelios Cristo se queja de que la comunicación es imperfecta por eso en alguna oportunidad como llegado al límite de su paciencia dice que torpes sois ni siquiera esto entendéis pero si no comprendéis esta parábola como entenderéis las demás o sea que la comunicación entre Cristo y sus apóstoles era imperfecta no debe extrañarnos entonces que en el antiguo testamento hubiera muchas comunicaciones imperfectas muchas Abraham cree entender eso el está todavía envuelto en las penumbras por no decir las tinieblas incluso de un mundo pagano absurdo marcado por la superstición y el miedo ese es el mundo de Abraham y en ese mundo él cree entender que debe sacrificar al hijo pero Dios detiene ese sacrificio y aprovecha ese momento para reafirmar con él una alianza absolutamente eterna y sublime bueno y nosotros que podemos aprender de eso ciertamente lo que Abraham entendió nos parece horrorizante que tenía que matar a su hijo nos parece horrorizante pero de ahí podemos sacar verdaderas enseñanzas para nosotros y eso es parte de la fe muchas veces la fe demanda sacrificios como lo dice el mismo Cristo y puede decirse que esos sacrificios se parecen como a un Isaac que uno tiene piensa por ejemplo en lo que hace un misionero el caso de los misioneros es notable ¿por qué? porque un misionero tiene que sacrificar muchas cosas cuando tuve ocasión un par de veces he estado en el extremo oriente en el lejano oriente uno mira por ejemplo esos misioneros muchos de ellos españoles y uno ve todo lo que han tenido que entregar todos los sacrificios las privaciones en Corea en Taiwán en Japón me he encontrado misioneros de ese país me llama la atención el caso de Japón un país en el que los trenes van a alta velocidad y las conversiones a baja velocidad es muy duro ser misionero en Japón el japonés tarda mucho mucho tiempo si hay conversiones pero tarda mucho tiempo en sentir necesidad de Cristo él considera que su sabiduría ancestral y considera que su alta inteligencia y considera que su mentalidad corporativa son suficientes lo que no lo resuelve la sabiduría ancestral lo resuelve la inteligencia muy desarrollada o lo resuelve el espíritu corporativo muy fuerte que ellos tienen entonces para un japonés descubrir la necesidad de Cristo es algo muy difícil pero sucede sucede claro que si sucede además el gobierno el estado desestimula las conversiones en Japón tienen muy claro el porcentaje que quieren que haya de cristianos no quieren que suba de cierto número la construcción de nuevas iglesias es casi imposible es muy difícil muy restringido y lo mismo con otras religiones así por ejemplo la entrada de los musulmanes al Japón es algo sumamente restringido tienen todo muy controlado porque no quieren perder su etos no quieren perder su manera de ser tienen todo muy controlado bueno siendo así las cosas entonces nos damos cuenta que si hay sacrificios claro que hay sacrificios de hecho toda vida cristiana tiene sacrificios no hay vocación que no las tenga a veces la gente dice que gran sacrificio el del sacerdote puede ser que si efectivamente nuestra vida tiene sacrificios para que lo vamos a negar pero piensa en la vida de un padre de familia sobre todo en esta época en que estamos eso tiene muchísimos sacrificios a menos que este padre de familia quiera ser un irresponsable desde el punto de vista de la fe tiene que estar en una batalla casi continua tiene que ser un héroe hoy en día casarse tener hijos realmente es de héroes y hay que animar mucho en las conversaciones que tengan con sus amistades y con sus parientes no solamente ofrezcan oraciones sino también animen consuelen la pobre gente anda muchas veces no saben que hacer un caso particularmente triste es el de aquellas personas mayores que crecieron con unas convicciones religiosas y que ahora van viendo que los hijos no siguen ese camino en cuantos países me he encontrado yo con la triste realidad de abuelitos de abuelitas que dicen nosotros ya cumplimos 55 años de matrimonio padre pero ninguno de nuestros hijos quiso casarse que tristeza y es que detrás de la falta de matrimonio vienen muchas desgracias porque las parejas que dejan de casarse o dejan de comulgar completamente o empiezan a comulgar pero perdiendo completamente el sentido del sacramento y después de despreciar el sacramento y de maltratarlo durante años por no decir profanarlo también terminan dejándolo por eso no es solución invitar a la gente a que comulgue y comulgue eso no es solución a que comulguen ahí de cualquier manera eso no es solución divorciados vueltos a casar vuelven comulguen comulguen los que viven así comulguen parejas de homosexuales a comulgar todo el mundo eso no arregla la iglesia eso no arregla lo único que produce es profanaciones y profanaciones desprecio la eucaristía y después de despreciar la eucaristía durante años terminan dejándola también es lo que vemos que ha sucedido en el mundo protestante ellos desprecian la eucaristía la que no consideran eucaristía ni presencia de Cristo sino otras cosas y después a pesar de todas las facilidades de pago así como ofrecen los que venden finca raíz o los que venden automóviles o computadores ahora muchas tiendas dan grandes facilidades de pago usted quiere comprar este computador de última generación puede pagarlo a 24 meses sin intereses usted no va a sentir el gasto y ya tiene su computador que puede utilizarlo desde hoy entonces hay gente que está haciendo lo mismo con la fe cristiana ofrecer amplias facilidades de pago poner podríamos decir como si fuera un bazar como si fuera una ganga como si fueran rebajas gran promoción se confiesa uno y comulgan dos gran promoción solo por hoy sin convertirse venga venga y comulgue a comulgar todo el mundo comulguen y comulguen que pasa que no comulgan a comulgar se dijo eso no arregla la iglesia eso no arregla la iglesia entonces si unos papás van a vivir bien su fe van a tener sacrificio por eso el ejemplo de Abraham es tan notable porque aquello en lo que Dios me bendice seguramente es aquello en donde está también mi sacrificio la bendición que viene de lo alto y el sacrificio que de nosotros quiere elevarse al cielo están en la misma línea el sacrificio que sube la bendición que baja están en la misma línea entonces la gran bendición por ejemplo para muchos de nosotros la gran bendición es nuestra consagración nuestra consagración religiosa pero esa gran bendición va a traer también su sacrificio lo que sucede es que uno quiere ganar todo y perder nada o sea uno no quiere sacrificar a Isaac el gran ejemplo que nos da Abraham es ese que hay que sacrificar a Isaac hay que estar dispuesto a morir Cristo lo dijo varias veces con distintas imágenes todas muy fuertes el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío lenguaje fuerte el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí duro si la semilla no cae en tierra y muere no da fruto duro Cristo es duro muy fuerte en su lenguaje y eso nos recuerda a Abraham y nos recuerda el sacrificio de Abraham entonces aunque en el caso de Abraham lo sucedido esté conectado con una realidad de un contexto histórico específico en el que había tantos abusos y barbaridades la enseñanza de esa escena trasciende esos límites culturales y llega hasta nosotros entonces en nuestra charla pasada nos preguntábamos ¿cuál es mi Harán? porque ¿hasta dónde llegó Teraj? o Teraj hasta Harán la ruta de él era Ur Harán Canaán pero llegó a Harán y dijo hasta aquí está bien entonces en la charla pasada nos hacíamos la pregunta ¿cuál es tu Harán? ¿en dónde te estacionaste? ¿en dónde te detuviste? ¿en qué momento dijiste ya por aquí está bien ya aquí nadie me molesta como decían con algo de sorna a mediados del siglo XX en algunas partes a los dominicos profesaba hacía su profesión solemne y entonces le decían en tono de burla yam aves garbanzos asecuratos que es un modo informal de decir ya aseguraste tus garbanzos entonces ¿qué pasa? pasa que uno se queda en Harán y por eso hay que preguntarse bueno ¿cuál es tu Harán? ¿en dónde te estacionaste? ¿dónde te detuviste? tú ibas bien tú empezaste con impulso ¿por qué te detuviste? ¿dónde te detuviste? ¿dónde queda Harán? Harán queda geográficamente al nor occidente de Ur bastante alto ahí queda geográficamente pero existencialmente ¿dónde queda Harán? queda allí donde tú te sentiste suficientemente cómoda aquí ya no me molesta nadie más aquí puedo vegetar aquí me quedo tranquilo ya nadie me molesta quedaron asegurados los garbanzos la pregunta que hay que hacer ahora es ¿cuál? ¿cuál es tu Isaac? ¿qué es lo que no le has entregado al Señor? ¿qué es lo que no le has entregado al Señor? eso nos enseña Abraham todavía hay otra enseñanza que nos da Abraham dice aquí de este hombre casi impotente nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo innumerables como los granos de arena de las orillas del mar esto nos muestra algo muy propio de la fe la fe siempre es fecunda antes dijimos Sara era un desierto la fe es fecunda la fe da fruto el fruto de la fe a veces es más visible y a veces es menos visible Cristo dice en el capítulo cuarto de San Juan yo les envío a cosechar lo que ustedes no sembraron otros sembraron y ustedes cosechan la otra parte de esa frase es ahora les toca a ustedes sembrar y serán otros los que cosechen cosa que también es cierta o sea que en esto de la siembra y la cosecha en esto de la fecundidad no se puede caer en el pecado del inmediatismo Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las arenas del mar pero en vida suya Abraham no vio eso que fue lo que vio únicamente un muchachito de nombre Isaac porque al otro a Ismael hubo que sacarlo de la casa solamente Isaac pero ese Isaac era como una señal de lo que iba a venir y donde están los demás hijos de Abraham es ahí donde entran los cantos carismáticos muchos hijos tiene el padre Abraham y luego dice yo soy uno tú también alabemos juntos al señor de donde están esas estrellas del cielo las estrellas del cielo están aquí mírelas y las arenas aquí están las arenas nosotros somos esas arenas entonces la fe es fecunda pero la fecundidad de la fe no es algo que uno ve completamente o sea que la frase completa es que la fe nos otorga señales suficientes de una fecundidad desbordante que frase tratamos de escogerla lo mejor posible la fe no nos da la visión perfecta no pero si nos da señales suficientes de una fecundidad asombrosa señales suficientes que nombre le da san pablo a esas señales suficientes las llama las arras del espíritu el señor el señor no nos da la respuesta total y completa pero da señales yo me pongo a pensar por ejemplo en la vida de ustedes cuantas peticiones cuantas oraciones les pedirá la gente hermanita por favor ore por esto ore por esto otro y la hermana se supone que cumple lo que promete y hace oración oraciones por los enfermos por los desempleados por los incrédulos oraciones por los que están sufriendo por los que están en la cárcel oraciones por matrimonios oraciones por adulterios oraciones para superar el pecado oraciones para no caer en el pecado y de toda esa montaña de oraciones que hace una religiosa como ustedes cuantas veces sucede que la gente diga éxito total algunas veces le dicen a uno hermana gracias por las oraciones que hizo gracias pero fíjate que lo que uno ve no es la plenitud uno ve que señales entonces la fe no me da la visión total me conduce hacia lo que un día será la visión total que esa es la gloria del cielo pero la fe no me da la visión total la fe me da que un anticipo que es lo que san pablo llama arras las arras que son como un anticipo en muchos países cuando se va a hacer una venta de cierta cuantía hay que dar unas arras por ejemplo una persona está vendiendo una casa eso vale mucho dinero y alguien dice yo se la voy a comprar en serio si en serio ponga dinero ese dinero está indicando como una prenda de la seriedad seriedad de lo que viene porque se supone que la persona no va a dar un dinero para perderlo eso se llaman las arras dentro de esa venta esas son las arras entonces Dios ha querido darnos arras y la fe nos lleva a un claroscuro a una penumbra claroscuro es una palabra más hermosa y más precisa como cuando uno camina debajo de muchos árboles y a veces se ve y a veces no se ve tanto pero se ve lo suficiente en el claroscuro de la fe uno ve lo suficiente por ejemplo yo he tenido ocasión de ver unos cuantos milagros cosa que le agradezco mucho a Dios es muy bonito ver milagros este hombre que estuvo predicando mucho tiempo aquí en República Dominicana famoso en muchas partes del mundo el carismático Emiliano Tardif él estuvo en mi país una semana antes de morir yo estuve concelebrando en la santa misa con él entonces yo vi como el señor utilizaba vamos a utilizar ese verbo nosotros como el señor usaba a Emiliano Tardif porque yo vi gente curarse ahí eso es muy bonito ¿se curaban todos? no pero yo vi algunos yo vi milagros luego también me han pasado milagros a mí los milagros que más me han pasado a mí son los que tienen que ver con la esterilidad en este punto y momento de mi vida hay unos 12 bebés que han llegado a esta tierra y que se supone que según los médicos no iban a venir se suponía que era imposible y hemos orado con las parejas y han quedado esperando según la medicina no era posible eso es una cosa muy emocionante eso de que uno ora por las personas y luego esa alegría de la gente padre no se imagina ¿qué pasó? pasó que estamos embarazados dicen algunas parejas ahora estamos embarazados mi esposo está feliz está gozoso pero todas las oraciones las responde el señor de esa manera no hay cosas que uno ora y no se supo que pasó entonces la fe nos enseña Abraham la fe es fecunda pero es fecunda en un claro oscuro o sea que Dios me muestra lo suficiente para que yo me dé cuenta que es él y que está vivo y que está obrando claro ya con algo más de 25 años de sacerdocio que Dios me ha regalado ese número de bebés a mí me alegra muchísimo luego ha habido también algunas curaciones que eso le impresiona mucho a la gente mucho las curaciones entonces la fe hace cosas así o a veces a veces no son exactamente milagros pero si son como unas coincidencias tan raras tan oportunas el señor con mucha frecuencia derrocha su providencia en los monasterios porque claro la persona que está en el monasterio de clausura es una persona que se ha limitado mucho voluntariamente no se ha limitado mucho ha limitado su libertad de movimiento entonces a veces pasan cosas así por ejemplo que una persona esté en un sufrimiento en un desierto en un ataque fuerte fuerte del enemigo esta persona ya no sabe que hacer y de repente como que Dios le mandara la persona precisa claro para el que no tiene fe dice coincidencia pero para los que tenemos el regalo de la fe decimos tal vez no es coincidencia tal vez es providencia otros ahora utilizan la palabra diocidencia es una maravilla que eso haya sucedido a veces en cosas grandes otras veces en cosas pequeñas como se dan unas coincidencias que no son coincidencias sino providencias divinas entonces Abraham nos enseña eso que Dios te va a dar la luz suficiente no te va a dar toda la luz no te va a dar todo lo que tú quisieras señor yo quisiera dejar de ser pobre bruto y feo entonces el señor dice tanto o tampoco algunas algunas se pueden otras no tanto pero lo cierto es que Dios da la suficiente respuesta la suficiente respuesta eso está metido en el padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día y acuérdate la historia del desierto como se cuenta ahí que algunos se las iban dando de astutos y decían maná gratis gratis reunamos reunamos bastante bastante pero cuando llegaban a la casa a duras penas les alcanzaba para ese día y parecía mucho pero solo alcanzaba para ahí o sea Dios les estaba enseñando no seas codicioso así como a cada día le basta su afán a cada día le basta su pan así que aprende a vivir con lo del día y Dios puso en ese régimen a Abraham también la tierra que yo te mostraré quiere decir que Dios le iba a dar instrucciones pero no todas de una vez quien era el que tenía todas las instrucciones terá terá si tenía todas las instrucciones yo salgo me muevo aquí llego acá abajo acá subo doy la vuelta llegué a Canaán ese tenía todo el GPS tenía el mapa completo a veces el que tiene el mapa completo no llega por lo que ya se ha explicado porque lo más importante en la fe no es a dónde ni por dónde lo más importante es de dónde y con quién entonces es admirable esa manera como obra la fe y esto es muy importante porque así como uno puede pecar por un exceso de confianza uno también puede pecar por una falta de confianza el exceso de confianza nos lleva a atentar a Dios que fue lo que quiso el demonio con Cristo cuando le dijo lánzate lánzate no más la palabra dice no dejará que tu pie tropiece en la piedra ese era un modo como de exceso de confianza que lo que intenta es como provocar a Dios tentarlo más frecuente es el defecto opuesto que es el perder confianza y uno puede perder confianza si es impaciente había una monja que oraba así señor dame paciencia pero ya entonces uno puede pecar de impaciente porque uno quiere ya ver los cambios ya ya Dios te dejará ver el fruto de tu esfuerzo el fruto de tu oración el fruto de tu sacrificio y el fruto de tu fe Dios te lo va a dejar ver pero no le pongas condiciones no le pongas condiciones te dejará ver lo suficiente lo suficiente cuantos panes ustedes que son gente que ama al profeta Elías cuantos panes recibió Elías allá en su cueva uno lo que en lengua hebrea suele llamarse un pan es la cantidad de alimento para un día por eso acuérdate que le dice uno de los apóstoles al señor creo que dice doscientos denarios de pan no alcanzarían para esta multitud no alcanzarían doscientos denarios de pan o sea un denario de pan era como una porción suficiente para un día no alcanzaría no alcanzaría para esta multitud entonces Dios te va a dar el denario Dios te va a dar la cantidad justa y te la va a dar cuando la necesites las pruebas más grandes en la fe son las propias de las persecuciones y hablando de las persecuciones dijo nuestro señor Jesucristo no se pongan a preparar mucho discurso en ese momento se les dirá lo que tienen que decir no prepares tanto discurso entonces yo que voy a hacer y el día que yo me esté muriendo que hago ese día Dios será Dios esa frase es tan bonita también ese día Dios será Dios y que providencias tendrá Dios el día que yo me muera pues mueras y vemos claro porque es para el día es la providencia para ese día en este momento cuando esto conversamos creo que hoy es miércoles ¿y dónde está mi desayuno del sábado? espere espere llegará el sábado y miraremos qué se les ocurre a las hermanas entonces Dios marca nuestra vida con la providencia esto vale para las vocaciones esto vale para la salud esto vale para la paz esto vale para la familia cuando una novicia quiere salirse busca pretextos y si mi papá se enferma no pero es que tiene también otros hermanos tú tienes otros hermanos que pueden velar por él y si no quieren velar por él y así van añadiendo dificultades y si la que se enferma soy yo no la comunidad procurará atenderte y si es una enfermedad desconocida contagiosa pues buscamos una habitación para que estés y si en esa habitación me cae un meteorito entonces la persona que no quiere siempre encontrará disculpas pero entonces aprendas esta frase también ese día Dios será Dios cuando llegue ese momento momento en que usted oye como un silbido mentira eso no se oye ningún silbido ese silbido que es el meteorito que ya viene a acabar con usted oiga en toda la historia de la humanidad solo hay una persona que ha sido golpeada por un meteorito sobrevivió eso ha pasado una persona en toda la historia de la humanidad solo se sabe de una persona que fue golpeada por un meteorito una señora fue golpeada por un meteorito la segunda puede suceder aquí en este monasterio entonces la providencia la fe que nos enseña la fe nos enseña Dios me dará lo suficiente no me va a dar en exceso me va a dar lo suficiente y Dios dará si nosotros somos fieles por eso otra de las palabras con la F es esa ¿no? la fidelidad si somos fieles el Señor nos dará lo suficiente y habrá vocaciones Dios nos dará lo suficiente y si me enfermo Dios dará lo suficiente es muy importante eso la fe no me anticipa todas las respuestas pero si me anticipa la respuesta de hoy la que necesito y por última vez le repito esa frase también ese día Dios será Dios me animó mucho un sacerdote que precisamente era capellán de un monasterio de monjas de clausura y estábamos hablando sobre la muerte conversaciones espirituales que teníamos en un desayuno hablando sobre la muerte me gustó mucho lo que decía este padre decía Dios no va a buscar el peor momento para llamarte Dios te ama demasiado Dios ha hecho demasiado por ti hasta dar su propio hijo Dios no va a buscar el peor momento para llamarte Dios que es omnipotente y sabio pero que sobre todo es compasivo buscará el mejor momento para llamarte la fe nos lleva por ese camino por esa certeza que aprendemos de Moisés aprendamos algo de Moisés porque el tiempo se va acabando de Moisés que aprendemos o mucho pero quiero destacar esto versículo 24 por la fe Moisés ya ha crecido se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado sino los malos tratos del pueblo de Dios mire todo lo que nos enseña la fe o sea uno no se imagina que la fe tenga toda esta riqueza por lo que le digo la mayor parte nosotros somos unos soberanos mediocres que tenemos una fe pequeña lánguida titubeante entonces sabemos muy poquito de la fe pero cuando uno es así tan pequeñito tiene que acercarse a estos grandes a estas lumbreras y ahí uno empieza a ver mire lo que nos está enseñando Moisés renunció a una riqueza falsa y se apegó a la verdadera pobreza de sus hermanos o sea que la fe es una fuerza muy grande para vencer la apariencia así sea provechosa y abrazar la verdad así sea dolorosa que lámpara tan intensa que lámpara esa que le permite a uno desechar la apariencia aunque sea deleitable por quedarse con la realidad aunque sea amarga eso nos han mostrado muchas veces los mártires recuerde esta santita preciosa Inés mártir la niña que fue decapitada su fiesta es ahorita en enero creo que el 21 21 de enero nos cuenta hermosamente el texto que se lee en el oficio de lecturas dice le prometieron muchas cosas muchos le juraron yo te caso yo me caso contigo casémonos eran paganos patricios romanos supuestamente gente de muy alta clase que le ofrecía muchas cosas pero tenía que darle la espalda a Cristo y ella dijo no yo ya estoy desposada tenía como 12 años dicen y ya ella se sentía yo ya estoy desposada con el rey de los siglos yo no voy a cambiar al rey por un por un esclavo de estos así el esclavo tenga mucha plata yo no cambio al rey yo ya me casé con el rey que cosa lo que hace la fe yo ya me casé con el rey yo ya no cambio que te matamos me matarán entonces pero yo no cambio a mi esposo ponga la cabeza aquí la mataron impacta esa frase no verías al verdugo temblar como si fuera él el ajusticiado dice el oficio de lecturas de ese día cuando llegue el 21 de enero ustedes me hacen el favor y se acuerdan de Santa Inés pero también se acuerdan de mí por esa frase verías al verdugo temblar como si él fuera el ajusticiado él se daba cuenta que estaba haciendo algo ruin y asqueroso pero él era esclavo también esclavo del imperio Inés era esclava pero del rey de reyes aquí está la esclava del señor era frase que le quedaba muy bien a ella entonces es admirable eso en Moisés como la fe le lleva a uno a desechar la ventaja aparente y le lleva a uno a abrazar la pérdida pero si esa pérdida si ese fracaso si ese dolor si esa amargura es de mi señor con él estoy pase lo que pase pase lo que pase con él estoy con él me quedo eso lo da la fe la fe podemos decir para terminar esta parte tan breve pero sustanciosa espero de Moisés la fe desenmascara el pecado siempre para adueñarse de nosotros siempre tiene que poner una fachada una máscara la fe desenmascara desenmascara le quita su máscara al pecado y que máscara se pone el pecado pues muchísimas miles y miles según la circunstancia por ejemplo voy a vengarme de tal persona eso suena muy feo no entonces voy a ponerle otra máscara es necesario que se haga justicia y a veces uno dice de labios para afuera uno dice voy a que se haga justicia en el fondo lo que quiere es venganza pero uno le da el nombre de justicia los distintos pecados de la afectividad y de la sexualidad con mucha frecuencia tienen sus propias máscaras porque si se presentara en toda su sordida realidad lo que es un adulterio el dolor que causa la tragedia el abandono los justos reproches que trae la persona no cometería el adulterio entonces es necesario poner una máscara que nos está diciendo el ejemplo de Moisés según la carta a los hebreos capítulo 11 nos está diciendo que la fe le arranca la máscara al pecado y con eso solo ya hace muy difícil pecar muy difícil imaginémonos que una persona se fuera a emborrachar me voy a tomar unos buenos tragos y si me emborracho me emborracho que problema hay me voy a tomar mis tragos imaginémonos que esa persona está en ese en ese pensamiento funesto toma su primer sorbo digamos de ron y en ese momento le da un dolor de cabeza brutal un mareo náuseas el cuerpo se le descompone le duele hasta el pelo ese no se emborracha los síntomas que acabo de escribir son los propios de lo que se llama la resaca lo que da después de una borrachera entonces fíjate que si al borracho le diera resaca no se emborrachaba pero tiene que darle antes de que se emborrache que tal esa manera de explicar la fe entonces la fe que es la fe te muestra la resaca antes de la borrachera si yo fuera usted copiaba esa frase porque no la va a oír en otro retiro la fe la fe te da la resaca antes de la borrachera y claro si uno le tiene esa resaca antes de la borrachera ya no se emborracha si uno puede ver lo horrible que es el pecado por eso lo propio del pecado es lo de la serpiente esconderse 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 esa es la gran estrategia del demonio el demonio no quiere mostrarse porque el demonio en su propia realidad es una mezcla de un ser que causa miedo rechazo asco y lástima eso no es nada atrayente si una persona me causa miedo yo no me acerco si una persona me causa repulsión yo no me acerco si una persona me causa asco yo no me acerco si una persona me causa lástima pues tal vez me acercaría a ayudarla si hubiera manera de ayudarla entonces el demonio no se presenta en su propio ser por eso tiene que ser el príncipe de la mentira por eso miente y miente y miente ¿por qué miente? porque tiene que esconderse se esconde entonces ¿qué hace la fe? la fe desenmascara eso nos enseña Moisés y terminemos recordando algunos de los versículos que hablan del peregrinar de los israelitas fieles en el desierto y de muchos otros dice aquí gracias a la fe a partir del versículo 33 sometieron a otras naciones impusieron la justicia vieron realizarse promesas de Dios cerraron bocas de leones apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada sanaron de enfermedades se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros la fe que nos da la victoria la fe a partir del versículo 33 estamos del capítulo 11 hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos todo eso es admirable las victorias todo lo que lograron pero ahora viene la parte más impresionante porque estas son victorias visibles pero vienen las otras victorias las victorias que no se vieron pero eran victorias entonces el versículo 35 dice así hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida acuérdate que en tiempos de la persecución romana que hacían los romanos para saber quien persistía en esa horrible cosa llamada cristianismo ellos hacían ponían toda la población en fila en un cierto poblado todo el mundo en fila una imagen ahí por demás ridícula del emperador una especie de caldero más bien llamado pebetero con unas ascuas y una bolsa de incienso que tenía que hacer la gente para que no la torturaran pasar agarrar un puñadito de incienso y tirarlo al pebetero que significa eso yo venero al emperador un gesto un gesto sencillo como le hicieron al padre jamel yo recuerdo con frecuencia al padre jamel es el padre francés que fue degollado mientras estaba celebrando misa se entraron unos extremistas a su iglesia en francia lo metieron a la sacristía estaba también una religiosa ahí los tuvieron detenidos durante horas finalmente lo mataron cortándole el cuello pregunta ¿por qué lo detuvieron durante horas? ¿por qué resulta que tenían aparatos celulares con los que estaban filmando? lo que ellos querían filmar era el momento en el que el sacerdote negaba a Cristo eso era lo que ellos querían filmar entonces lo amenazaban y lo amenazaban y seguían filmándolo esperando el momento en el que el traicionara a Cristo para luego publicarle y decir mire ese es el asco de sacerdotes que ustedes tienen pero este padre Jamel digno compañero de todos los que hemos dicho aquí a pesar de todas las amenazas era un hombre muy mayor tenía más de 80 años era un hombre muy mayor y él lo único que repetía era quítate de Satanás quítate Satanás era lo único que repetía apártate apártate Satanás cuando ya vieron que el anciano sacerdote no iba a traicionar a Cristo entonces lo que hicieron fue filmar el momento en el que lo mataban eso es lo que dice aquí esperaban una resurrección mejor y se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida claro cuando uno mira al padre Jamel cuando uno mira a tantos que han sufrido y están sufriendo en este momento en mi país tenemos una religiosa colombiana por supuesto que ha sido secuestrada en Mali y esta religiosa Gloria Cecilia se llama su nombre lleva ya no sé cuántos meses secuestrada no sabemos si está viva o está muerta pero no hay ninguna noticia de que ella haya apostatado que le habrán hecho a esa pobre mujer posiblemente ella está sufriendo a estas mismas horas entonces ahí es donde uno tiene que pensar que nosotros somos en la gran mayoría somos gente tibia somos gente mediocre con muy poca capacidad de ofrecer incluso las más pequeñas incomodidades si nosotros fuéramos gente de fe deberíamos estar en una ofrenda permanente permanente todo aquello que sea contradicción incomodidad dolor unirlo a la pasión de Cristo y unirlo a la gente que está sufriendo de manera tan horrorosa esa es la manera de ir mejorando el nivel del monasterio porque si no vamos a hacer una manada de mediocres que eso no le da la gloria a Cristo versículo 36 otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel fueron apedreados torturados aserrados el profeta Isaías se cree se cree que fue aserrado eso que significa pues lo que se oye que lo van cortando hasta que lo parten Isaías parece que murió así murieron a espada anduvieron errantes de una parte para otra sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras faltos de todo oprimidos y maltratados esos hombres de los cuales no era digno el mundo que frase tan bonita esos hombres de los cuales no era digno el mundo tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites y aquí viene el punto central de los israelitas que es tener fe es vivir de tal manera que el mundo no sea digno de nosotros llevar una vida tan por encima de lo que el mundo pretende de lo que el mundo codicia que se pueda decir de nosotros lo que se dice de estos santos el mundo no era digno de ellos que hermosura que hermosura es todos estos merecieron que se recordara su fe y sin embargo termina diciendo pero todavía no consiguieron el objeto de la promesa el objeto de la promesa pues es lo que dice Cristo dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron entonces fíjate uno tiene que vivir como tiene que vivir uno verdad si uno fuera cristiano como tendría que vivir uno en una humildad y en un ofrecimiento continuo y además en un agradecimiento sin límites gracias a Dios tenemos gente que ha vivido así tenemos gente que ha vivido así han vivido así humildes ofreciéndose y agradeciéndolo todo esa es la vida de la fe y ahí es donde te das cuenta como esta fe según decíamos al principio las reflexiones de hoy esta fe tiene que acompañarnos todo el día y todos los días esto no puede parar esta tiene que ser nuestra vida ese es el verdadero fundamento de la teología y de la vida espiritual gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el reino y el discípulo ahora y siempre por los discípulos de los discípulos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo